Nos trasladamos con la información a Estados Unidos porque dos policías y un paramédico fueron asesinados en un fuerte tiroteo en el estado de Minnesota. Y estas personas estaban respondiendo a un llamado por un incidente doméstico y cuando llegaron al domicilio fueron sorprendidos con disparos. Imágenes fijas del lugar mostraban una fuerte presencia policial allí. En el lugar, el gobernador de Minnesota dijo en un comunicado que los agentes murieron mientras respondían a una llamada de una familia en peligro. La Asociación de Policías y Oficiales de Paz de Minnesota también confirmó que el incidente tuvo lugar durante una llamada de ayuda por abuso doméstico. Según los informes, la policía acudió a la llamada e intentó negociar con el agresor que se negaba a liberar a siete niños. Cuando los agentes entraron a la casa, se encontraron con disparos. El gobernador también dijo que el Departamento de Seguridad Pública está en coordinación con las autoridades locales para realizar la investigación. Gracias por ver el video. Gracias.